No me digas la buena aventura, gitana, pa' qué. Déjame que la vida me lleve de golpe a sorpresa como la de ayer. Yo soy hombre que está en el camino, que acepta el destino como quiera ser. Si no lloro, lo ya ha sucedido, más de lo perdido no puedo perder. Yo no hice más que querer, ni mi querer defendí. Tenía que suceder, porque estaba escrito así. Sangre no quise verte, pero no lo pude evitar. Mis manos no hacen él, ya no las puedo mostrar. Yo le dije no quiero en tu reja ni sombra arribar. Pero fue mi palabra en el viento, la nota en el aire que vibra y se va. No me digas la buena aventura, mi suerte futura, lo mismo me da. Yo no hice más que querer, ni mi querer defendí. Tenía que suceder, porque estaba escrito así. Sangre no quise verte, pero no lo pude evitar. Mis manos no hacen él, ya no las puedo mostrar. Sangre no quise verte, pero no lo pude evitar.